¿Alguna vez has escuchado este sonido, el cual hace que se te estremezca todo el cuerpo y se te ponga la piel de gallina y probablemente se te salgan las lágrimas? Este es el famoso toque de silencio militar, el cual se utiliza para rendirle honores a todo militar caído en combate, y el cual tiene una historia increíble que te la voy a contar a continuación. Según la historia, todo comenzó en el año de 1862, durante la guerra de secesión en los Estados Unidos de América, y esta fue dada entre los ejércitos confederados y de la Unión. Y todo comenzó cuando el capitán Robert Eli de la Unión estaba en la zona de combate con todos sus hombres, y durante la noche después del combate, este capitán empezó a escuchar unos ruidos de quejidos de un soldado, el cual se encontraba muy mal herido. A pesar de esto, el capitán sin saber si era un hombre de su ejército o del ejército confederado, partió en busca de este soldado para poder ayudarlo. Una vez el capitán encontró al soldado mal herido, lo empezó a arrastrar durante la noche hasta llegar a su campamento. Y cuando llegó al campamento, se dio cuenta que era un soldado del ejército enemigo. Y una vez después de revisar al soldado, se dio cuenta que el soldado había fallecido. El capitán tomó una lámpara para poder conocer el rostro del soldado que había fallecido, el cual arriesgó su vida, y adivinen qué, el capitán se quedó totalmente paralizado. Y adivinen qué gente, lamentablemente, el soldado que había fallecido se trataba de su hijo, el cual estaba estudiando música en el sur cuando estalló la guerra. Su padre, sin decirle nada a su hijo, se enlistó en el ejército confederado. Al día siguiente, con el corazón destrozado, el capitán fue a un de sus superiores para solicitar algo, lo cual era darle un entierro a su hijo y darle los honores correspondientes militares, a pesar de que sea del bando enemigo. Y qué creen, su pedido fue parcialmente aprobado. La petición fue prácticamente que algunos miembros de la banda de músicos estén presentes en el entierro, lo cual le fue denegado. Pero por respeto a su padre por ser parte del ejército, le dieron solamente la oportunidad de escoger un solo músico, y el padre eligió al cornetero. El padre había encontrado un papel con una serie de notas musicales que había escrito su hijo, lo encontró en su bolsillo, y le dio estas notas musicales al cornetero para que las toque ese día. Y así nació esta angustiosa melodía, la cual la conocemos como el toque de silencio. Déjenme decirles que no hay forma que no se te ponga la piel de gallina al escuchar estas notas musicales. En verdad tienen mucho significado, y sobre todo los que somos militares sabemos qué cosa significa el toque de silencio. No te olvides de dejarme tu like, guardar este video y compartirlo con tus amigos, y por supuesto de seguirme para más contenido militar. ¡Gracias!